Hola, soy la nueva presentadora Da la bábala Si estoy casi... No sé, pero la dirbo solo Hola ¿Qué quieres? Soy el nuevo presentador Da la bábala El nuevo presentador, da la bábala Perdona, pero hizo eso No, perdona tu bonita Pero tú serás en todo caso la presentadora de la yaya canalla Ahí son y me hubieras tu anífola de la pantalla ¿Ah, no? Nicas, yo soy el nuevo presentador Da la bábala Eh, así el presentador de la bábala soy yo No sé, lo que me ha costado a mí es ir a la pantalla A la bábala, a la bábala, a la bábala A la bábala, a la bábala, a la bábala A la bábala, a la bábala, a la bábala A la bábala, a la bábala